Estamos trabajando fuertemente con las sociedades rurales, como siempre con la Sociedad Rural de Jesús María. En este caso se va a dictar una nueva diplomatura que se llama Tecnologías Reproductivas Apuntadas a la Inseminación Artificial. Es una región que demanda ese tipo de formación de esos técnicos que vayan a resolver los problemas de inseminación artificial a campo. Y tenemos un equipo de docentes muy preparados, con sólida experiencia en cursos de capacitación en esta tecnología reproductiva, que es la Cátedra de Reproducción y Sanidad Animal, donde además están dictando obviamente en la carrera de Ingeniería Zootecnista la misma materia. ¿Dónde se va a llevar a cabo físicamente? Se va a llevar a cabo en la sociedad rural, pero además van a hacer muchas prácticas con animales en distintos establecimientos. Es una diplomatura eminentemente práctica, con fundamentos teóricos para que conozcan la tecnología y la puedan manejar correctamente. Pero van a hacer prácticas de inseminación. La idea es que ellos ya salgan siendo inseminadores artificiales. Bueno, la Secretaría de Extensión está avanzando con la firma del convenio con la Sociedad Rural de Belville. Esto es un efecto multiplicador. La Sociedad Rural de Jesús María se ha elegido como un polo educativo fuerte. Y las demás sociedades rurales también empezaron a ver que existe una demanda de formación, de capacitación a nivel intermedio. Y nos han pedido la diplomatura para operarios rurales, que apunta fundamentalmente a profesionalizar a los operarios y a cortar la brecha que existe entre el ingeniero o el veterinario y las tareas que se están llevando a campo. ¿Aquellos interesados cómo pueden tomar contacto? ¿Dónde pueden inscribirse? Todos los interesados, por lo pronto, hasta que se pongan los correos respectivos de la Sociedad Rural o con la Sociedad Rural de Jesús María directamente en el Instituto Superior o con nuestra secretaria, Secretaria de Asuntos Académicos de la Facultad, cuyo mail es secacad.unc.edu.ar y con la Sociedad Rural de Belville también, contactándose con la Sociedad Rural de Belville o con nuestro mail. ¡Gracias!